... Sí, la verdad es que cuando nos llaman y podemos, aquí estamos... ...y nos encanta ayudar y apoyar en lo que podemos, ¿no? Siempre, siempre. Yo creo que de una manera... ...hoy en día, como están las cosas, creo que hay que cambiar un poco el concepto... ...en vez de pisar a la gente, empezar a tenderle la mano... ...y empezar a promover más el amor, ¿no? Yo creo que es una manera bonita de ayudarse a uno mismo, ¿no? Tenemos hijos y lo importante es que ellos también agarren estos conceptos de vida, ¿no? Sí, ahora mismo, pues, acabo de publicar un libro, ¿no?, de un poco de mi vida, ¿no? Y nada, entrenar, prepararme para el año que viene, darle fuerte a la temporada... ...y recuperarme de la rodilla, que desde la jornada de la línea... ...me quedé un poquito mermaillo de facultades... ...y estoy muy pendiente de recuperar esa pierna y... ...y llevarle la contraria a mi mujer, que no me retiro, que no me retiro, que no... ¿Tú ganas tendrías? Bueno, mira, yo lo veo tan feliz, con tantas ganas y con tanta fuerza... ...que disfrute, ¿no?, ahora que puede... ...sí, claro que se sufre, claro que se sufre. Pero la única que se atrevió a hacérmelo es Ibalba, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. La que me dijo, papá, retírate. Es la única que me lo ha dicho. Todo llegará. Sí, porque, hombre, es muy duro, ¿no?, agarrar la maleta y salir de casa... ...y ellos te están esperando, pero bueno, hay que tener fe y estar fuerte.